Esa es la segunda parte de lo que estaba compartiendo en este video del disfrute que tuvimos en nuestro grupo pequeño de esta noche y quería compartirles siguiendo con el tema de, pon tu nombre, Luis Antonio y los dos árboles. Eva y los dos árboles. Martín y los dos árboles. Bien, Marcos y los dos árboles. Es nuestra decisión cada mañana a qué árbol vamos a acudir, en cada situación a qué árbol vamos a acudir. Y también se compartió del paralítico de Betesda. En esta porción de la Biblia vemos que este paralítico estaba en este estanque de Betesda donde una vez por año una persona sanaba, verdad? Pero tenía que alguien tenía que ayudarle a entrar a las aguas cuando se movían. Entonces vemos que. El árbol de vida estaba allí. ¿Quién es el árbol de vida? Jesús estaba allí y vio al paralítico de Betesda, este paralítico que no tenía nadie que le ayudara. Y no sé cómo te has sentido tú en diferentes situaciones donde tal vez no haya nadie. Tal vez te sientas solo, pero recuerda yo estoy contigo, dice el Señor. Tú no estás solo en el árbol de la vida. Está allí. Está allí para para socorrerte, para ayudarte, para hacer para hacer lo que tú necesitas. Entonces venimos a él y le decimos aquí estoy, Señor. Qué fue lo que hizo el paralítico? Le dijo, le dijo, le preguntó el Señor quiere ser sano y este paralítico se tornó a que a su mente a razonar, a decirles que no tengo nadie, pero ahí estaba el árbol de la vida. Simplemente el Señor Jesús quería que él le dijera sí, sí. Así que cada mañana. Cuando te despiertes, dale el sí al Señor. El sí. Señor Jesús, vengo a ti. Sí, sí, señor. Sí, te quiero seguir. Estás aquí, tú eres el árbol de la vida. De ti quiero yo tomar hoy. De ti quiero yo participar hoy. Porque este árbol de la vida es bueno para que nosotros lo comamos. Así que participemos de él. Toda esta semana fue gloriosa. Todos los versículos que hay aquí. Juan 6, 48. Yo soy el pan de vida. El Señor Jesús lo dijo así. Yo soy el pan de vida. Así que vengamos a él cada mañana para comer de él, ser satisfechos. Para que tengamos una vida vencedora aquí en la tierra, desde aquí en la tierra. Porque de la manera que disfrutemos al Señor aquí en la tierra, esa es la manera en la que lo vamos a disfrutar a él. Pero de una manera aumentada en la siguiente era. No esperemos de que hoy yo ya soy salvo y vivir una vida fría hacia el Señor. Una vida formal de que los domingos sí y los siguientes días de la semana no hay nada, nada con el Señor. Porque si entraste a una relación con el Señor, una relación íntima con el Señor Jesús, él está vivo. Entonces es normal que haya miles de interacciones durante el día. Es normal que le hables y le digas lo que quieres. Vimos que la oración también fue otro punto que se trató. La oración no tiene una manera formal de iniciar y una manera formal de finalizar. La oración es simplemente hablar con Dios de una manera espontánea. Aún decirle, estoy enojada. Estoy molesta por esto. Señor, ¿qué te parece esto? Al estar manejando, al estar cocinando, entrar en esa comunión con él constante. En vez de estar en la mente, en las preocupaciones de que ya hicieron, ¿qué voy a hacer? Él quiere ser incluido en nuestro vivir de día a día. Esto es entrar en nuestro espíritu. Esto es participar de él. Esto es tomar la decisión de tomar del árbol de la vida que se nos presenta cada mañana. El hombre es un ser tripartito, tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Y del alma, el espíritu es la parte que toma la delantera, perdón, la mente es la parte que toma la delantera en el alma. Porque en nuestra alma están nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Entonces, es tu alma la que decide en este triángulo tornarse a dónde. A el árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Donde hay razonamientos, donde es el lugar ancho. Entonces, esta es la situación presente del jardín del Edén que cada uno tenemos. Para poder presentar nuestro ser y ser llenos de este espíritu mezclado, tenemos que orar. Qué fácil es distraernos del espíritu divino, mayúscula E, mayúscula, del espíritu divino, en nuestro espíritu, en minúscula. O sea, nuestra mente es atraída muy fácil a otras cosas. Así que, por lo tanto, tenemos que orar. No simplemente para pedirle al Señor por ciertas cosas que Dios haga. No, sino para mantener nuestra mente puesta en el espíritu, para que nuestra mente sea puesta en el espíritu. Te aseguro que el Señor va a tomar cuidado de ti y de todo lo concerniente a ti. Así que, en nuestra oración, no debemos estar ocupados con nuestras necesidades como, oh, necesito más paciencia para esto. O aún cuando haya una necesidad tan grande que nos agobie tanto, Dios la conoce. Claro, tenemos que orar. Pero más importante es permanecer en nuestro espíritu, permanecer en ese contacto con Él, con este Dios viviente en nuestro espíritu, al poner nuestra mente en el espíritu. Claro que Él conoce todas las cosas. No nos va a dar con Él todas las cosas si ya nos dio a su Hijo amado. Pero Él quiere que lo adoremos ahí en esa situación que, así que, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Cuando estás pasando por problemas y te tornas al árbol del conocimiento del bien y del mal en vez de al árbol de la vida. Entonces está mostrando que, ¿dónde está tu fe? La misma pregunta que le hizo el Señor a los discípulos cuando los encontró en ese barco, ¿verdad? Donde la tormenta los estaba llevando de un lado a otro. ¿Dónde está tu fe? Así que cuando tú le traes todo tu problema al Señor, toda tu situación, compartió otra persona en el grupo, tienes que soltar esa situación. Quita las manos de la situación. Porque el Señor le dijo a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Sí, así que solamente tenemos que estar en este día, la situación en la que se nos presenta este día. Y la decisión es nuestra de tornarnos al Señor. Bueno, el día de mañana va a ser otro día. Cada día tiene su propio mal, ¿verdad? Dice la Biblia. Así que es de hoy. Y bueno, te comparto este video. Te comparto lo que yo pude disfrutar. Si tú eres alguien que estás escuchando este video y dices, bueno, muchas de las cosas que escuché son nuevas para mí. ¿Qué es esto de mi espíritu? Sí, quiero decirte que dentro de ti hay un órgano que Dios puso para que lo utilices para contactarlo a él. Somos seres tripartitos. Tenemos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Nuestro espíritu se activa cuando tú invocas al Señor. Y qué es invocar al Señor es abrir tus labios y con un corazón sincero decirle así de manera espontánea. Que es la mejor manera, la manera de vida. Señor Jesús, si quieres repite conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo a ti tal como soy. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Señor Jesús, quiero depender de ti. Toma las riendas de mi vida. Con corazón humilde vengo a ti. Gracias, Señor Jesús. Porque me has escogido desde antes de la fundación del mundo. Para este día poder recibirte. Señor Jesús, entra en mí. Te dejo que hagas lo que tienes que hacer en mi vida. Desde hoy y para siempre. Quiero entrar en una relación contigo, en una relación viva. Gracias, Señor Jesús. Avívame. Ten misericordia de mí. Amén. Y es hermoso entrar en esta relación viva con el Señor Jesús. Si aún no te reúnes en ningún lugar. Si tal vez conoces a algunos cristianos, te recomiendo que los contactes. Y además te invito a que busques la iglesia local más cercana a ti. Voy a dejar en la caja de descripción. El sitio en el sitio en la internet que se llama localchurches.org, donde puedes incluir tu código postal o la ciudad donde vivas. Y vas a poder ver qué iglesias locales están cerca, cerca de ti. Te recomiendo que te reúnas con una iglesia local, en una iglesia local. No te fijes en lo exterior, no te fijes en qué grande, cuántas personas hay en este lugar. Eso es exterior. Lo que importa es que sea suministrado de vida y yo tengo la absoluta confianza que en las iglesias locales vas a ser alimentado con vida. Hoy en día hay muchos lugares donde se predica a Jesús, pero algo más, donde hay una mezcla, donde hay mucha levadura, como habla la Biblia. Entonces, como no tenemos tiempo que perder, el Señor viene por un cuerpo edificado, una iglesia preparada. O sea, el mejor lugar donde tú puedes ser preparado es reuniéndote en una iglesia local. Yo llevo reuniéndome con la iglesia local en Anaheim desde hace ya 17 años y fue la mejor decisión que he tomado. Y misericordia de parte de Dios hacia, hacia mí. Te dejo esto de todo corazón. Lee tu Biblia. Si no tienes una Biblia, te recomiendo que consigas una. Sé que hay diferentes sitios en la internet donde se puede leer gratuitamente en, ya sea de tu teléfono, en Estados Unidos, en Canadá, en otros países también. Hay manera de que se te distribuya una. Sé que existe en México Biblias para México, pero no sé cómo está la distribución de Biblias en México. En Estados Unidos es Biblias para América. La hace, repite, Biblias para América punto org, donde puedes solicitar una Biblia gratis en español o en inglés. Y, pues, de todo corazón, te animo a que camines en Cristo. Este es el mejor caminar, el mejor amigo, el mejor consuelo, el mejor todo. Un saludo. Y, bueno, ya es un poquito noche. Hasta pronto. Permanece en vida, permanece en Cristo. Y, permanezcamos comiendo de este árbol de la vida. Diciéndole sí a este árbol de la vida cada mañana. La gracia del Señor Jesús sea con tu espíritu.